Los bichos da más placer matarlos, porque como explotan mil pedazos. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, aquí hay brecha de bichos todo el rato, ¿eh? Vale, la pregunta de millones, ¿y qué hay que hacer de aquí? Pues tenéis que venir a las cosas tan enormes que hay aquí en medio... ¡Cuidado, que tira granadas! Venid para acá. Es un puta madre. ¿Dónde estás, Carlos? No me veis. Mierda, coño. ¡Bua! ¡Mierda! Pasado. Tengo un cabrón persiguiéndome. ¡Mátalo, coño! Ahora. Ya, pero estaba recargando. Pues corre. Ahorro cuando pueda. Tengo que mirar... ...el control para señalar. Porque si no... Me tenéis que ver en el mapa. Ya te estamos viendo. Carga los hilos de la batería. Ah, ya habéis activado el rompedor incendiario. ¿Qué es esto? Oh, qué bien. Sí, ¿y dónde están los hilos de la batería? Pues mira, aquí de enfrente hay uno. ¿Qué mierda? Aquí, qué mierda. Aquí, qué mierda. ¿Qué es el edificio que pone 0-1? Ahí. Allí detrás hay otro. Son los edificios estos enormes. ¿Qué extraemos aquí, por cierto? Alguien sabe. Ya los veo. Ya los veo. Voy hacia uno de ellos. ¿Alguien sabe que se extrae aquí, en este planeta? Joder. No lo sé, pero el gas ese verde mata. Estaría bueno que lo dijeran, joder. No, frío parece que hay, eh. Porque la piedra está como congelada. Pero claro, como tenemos traje. Vale, el juego está muy bien hecho. Los detalles de todos los sitios. ¿Esto es sin munición? ¿En serio? Esto no tiene nada que ver con Outriders. ¿Qué tengo que actualizar aquí? ¿Dónde está para activar esto? Ok. Pues tiene que haber un sitio como un poco altito. Que creo que acabo... Ah, ya lo he visto. Es aquí. Lo estoy viendo, pero no consigo ver dónde tengo que activarlo. Ativa el sillo de la batería. Aquí. ¿Dónde está el sillo de la batería? ¡Hostia! La democracia está en camino. No me lo puedo creer. No tengo ni munición, tampoco. Nuestro modo de vida. Nuestro modo de vida. Hay que proteger esto. Hay que proteger esto. Claro. Me cago en su madre. No quieren que estallamos en su planeta, tío. Bueno, me parece lógico. Yo haría lo mismo. No nos dejan invadir su planeta. No sé si nos dejan invadir su planeta. Pero estos cabrones, tío. Me estoy sin munición. Habéis gastado la munición esta de tiempo de... Pues pide la. ¿Pide suministros? Ah, ya lo encontré. Ya sé dónde está el caracharo. Joder, por fin. No sé si nos ha llenado. Sí, pero no se compre. Los suministros no son... Ya te veo otra. Ahora. Los suministros no son compartidos, chicos. Ah. ¿A qué te refieres? Si lo pide uno, no lo puede pedir el otro hasta dentro de un rato. ¿Qué? Pero lo puede coger cualquiera. Sí, claro. ¡A mí! Voy. Hostia, qué planeta rojo más guapo ahí encima, eh. ¿Será Marte? ¿Será Marte? ¿Será Marte? ¿Será Marte? Toma. Esfer. ¿Quieres el cargador? Bueno. Ah, mierda. Que tengo que defender el escudo, tío. ¿Qué me están contando? Hombre, claro. ¿No lo acabamos de decir? ¿Por qué es inestable? ¿Por qué inestable? Pero si aquí no hay un solo bicho. Porque en el mío está... Están jodiendome. Estoy aquí y estoy estado sin munición. He tenido que sacarla ahora. No, pero es que lo estamos cargando es este. Pero igual atácalo. Yo estoy cargando otro. No sé. La otra vez solo... No fue haciendo lo que estoy entendiendo. Joder, su puta madre. Chaval, me van a dar por culo. Hostia. Estoy perdidísimo. Estoy más que perdido aquí. Bueno, será menos. Quita una torreta. Hostia, su puta madre. Han dejado el cacharro. Activa el silo de batería 1 y 2. ¿Qué pasó? Chicos, ¿no lo hemos activado o qué? No, se ha puesto inestable. Habremos fallado, yo que sé. ¿Otra vez? Joder. Dios, vinieron todos a por mí, tío. Buah. Menos mal, que me puedo reabastecer ahora. Empiezan a venir bichos más gordos, ¿eh? Me voy a ir con vosotros porque me habéis jodido de cojones. Estoy aquí, matando. Estoy aquí con un problema trememundo. Me habéis dejado aquí vendido, cabrones. Recargando. Será para tanto. Nunca destruiréis nuestro modo de vida. Pues sí, es para bastante. Estoy medio jodido. Pues ya está, al 100%. Ahora hay que activar a vosotros. Pues venidos para el mío. Pero hay que activar el 2 y el... ¿Qué hagan puerto hoy? No, me han venido todos y no... Pues activo... Te saco aquí, Carlos. Ya, pero ahí tenía el material. Ah, pues mierda, ya te llamé aquí. El material tarde. Tarde. Uy, pues no me han dado el boculo, ¿eh? ¿Activa la batería del siro? ¿Cómo que no? Esta es la batería que hay que activar, ¿no? Ahora. ¿Cuál activaste? ¿El 2? Sí, activé el... ¿El 2, no? Creo que sí, el 2. Al menos ahora tengo algo de munición, tío. Porque es que si no... Hay munición por el mapa, ¿eh? Sí, no, no, no. Pero es que no me llegaba. No, en su fusil... Para los mierdecillas, vale. Pero en cuanto vienen los grandes... Joder. Hostia. La Santa Granada. La Santa Granada. Estás conmigo, ¿no, Carlos? Por aquí. No. Sí. Joder. ¡Ah, mierda! Tía puta que me mandó un ataque cósmico ahí. Fui, fue Carlos. Me mató. Llámame ahí, invócame, tío. Invócalo ahí, sí, sí. Estoy matando. Que sobreviví y el Carlos me mató ahora. No, pero si yo le quiero tomar por culo de ti. Tanto no, porque le cayó encima, yo lo vi. Me cayó de hielo, ¿eh? Es que solo hay que apartarse y hay que avisar. Ahí estamos. Pero si es más, lo he tirado para aquí. Ya, ya, pero... Ahora hay que activar el 3, vamos. Joder, mira de que ha gustado activar esta mierda, ¿eh? Sí que están tochas las escopetas, ¿eh? Sí, sí. Con decirte que la otra escopeta que puedes coger es exactamente igual y lo único que cambia es que va por cargador en vez de bala a bala. Ah, no resbala por aquí abajo. Putas escopetas, ¿eh? ¿Habrá por aquí algún... Alguna... Aquí vienen. ¿Dónde? A ver, aquí va. Casi ninguno. Y creo que hay aquí un... No, aquí no hay nada ya. Hostia, ahí queda en el sitio queda el... El hostiazo del ataque orbital. Hostia, ahí vienen. Eso está guapo. No, no, alejaos. Mira, es como los del... Como los del Starship Troopers. Va por ahí con los muñones. Está viva, ¿no? Sí, sí, está viva. Sí, sí, está viva, sí. Bicho, no te suicides, hombre. Que eres muy joven. Joder. Qué putada. ¡Toma de esa! ¡Toma de esa! ¡Buah! ¡Qué putada! Joder. Joder, cuant... Cuanto le tengo que pedir. Cuanto le tengo que dar... Se ha matado hasta ahí, vale. Hay que ir al lugar de estación Te saco enseguida Bueno, nos vamos entonces, ¿no? Ahora, Kirs, ya lo hemos hecho ¿Qué refuerzos que mandaste? Habrá que marcharse, ¿no? ¡Cabro! Sí, vamos a lo amarillo, que marca, ¿no? Oh, perdido ¿Dónde está? Vamos a la bala de mesa Bueno, pues esperar un segundín Lo que no me gusta es el golpe de cuerpo a cuerpo en el F Lo tengo que cambiar Para lo que vale Bueno, bueno Te puede salvar en un momento dado De los bichos chiquitajos Ya, hombre De los más chiquitajos de todos Bueno, ¿qué? Cuando queráis vamos a ver el chisme ¿Pero dónde coño es? ¿Aquí no es? Es aquí, creo, ¿eh? Pues no me va No, hay que ir al lugar de estación Ah, entonces va a costar marcado aquí No, tiene pinta Ve al lugar de estación y dice Expresión de termicida Y marca ahí, ¿eh? Yo creo que tengo unos que estar todos a lo mejor Ni idea Aquí Ya ¿Dónde dices, Carlos? Ahí es Os lo he marcado en el mapa Ahí viene un bichos pa' aquí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Has marcado en el mapa? Pero no hay uno marca, el mapa, tío Sí, míralo, ahí arriba lo tienes En la brújula Ah, vale, vale El chismito naranja Ahí sí ¿Queréis ir a por una muestra? Hay aquí una muestra, creo Yo he cogido dos ahora mismo Tenemos cuatro Yo ya me llega, la verdad ¿Quién tiene una muestra también? Bueno, ahí quiere ese chisme marcado entonces Sí, cógela Y si quieres tienes ahí el Una cosa que dejé yo la otra vez Cuidado Ojo, está pa' abajo A la brecha si le tiráis una granada Destrozas la brecha Hostia, ya, ya, eso estoy Su puta madre Creo que le di a la puta brecha Sí, no, no se cerró ¿Qué pasó ahí? No sé Mata a 150 enemigos con una sola misión Hostia No Tantos mate ya Ya le diste al cacharro, Carlos Está abajo ¿Dónde está la muestra? Debajo Ahí la cogimos Que va, está aquí debajo mío A ver, ¿dónde está? Bueno, activo la extracción o no la activo Hay que activar otra cosa antes Hay por ahí una cosa naranja Naranja ¿Dónde estoy yo, no? Es la marca tuya, creo Sí Mira a ver si puedes interactuar con mi Con mi bicho Con el arma que llevo ¿A qué te refieres? Me dice que me la tiene que recargar un compañero No, no, no No puedo hacer nada Hostia Apunta, no, apunta A ver, prueba a apuntar Yo creo que es el prueba de apuntar Ahora, vale ¿Te la tienes así? No sé ¿Tienes más balas de una? Es que creo que me parece que no Es que creo que me parece que tienes que llevar mochila de suministros Claro, es que no Es que a alguien no llevar eso, tío Hostia, cabrones Hostia, joder, que estoy mirando a un enú, tío Vamos, esto es estar sin troopers totalmente En vez de poner esto Ponen al teniente rico Ponen a no sé quién Tendrán que cobrarle los derechos Bueno, está guay, tío A ver si con esto sacan una nueva peli de Star Sin Troopers Que valga la pena Tranquilo, que algún día la sacarán Cagón, tío, hola, tío Hostia, que me das a mí, puta torreta Sí, 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 las torretas no... No, no, no vamos Ni de coña Si ve bichos, se dispara, eh Hostia, en cuanto vieron la torreta Corrieron Están activando Los que venían detrás escapaban Activada la extracción En cuanto vieron la torreta Metrallando Los bichos que venían detrás Escapaban Escapaban como hijos de puta Dijeron No, no, esta no Esto no es lo nuestro Pidiendo ataque orbital Pidiendo ataque orbital Bum Vamos a cacharrazo ¿Dónde vienen estos cabrones? No sé, pero aquí hay muchos Voy a pidear un ataque orbital Va, está todo controlado No te acerques No me la veo, ya Toma libertad Toma Toma libertad Que me jodes Me cago en Dios Hostia Picho aparta Bueno, en un futuro Podrían meterle espadas o algo Hostia, ¿qué pasó ahí? Que me matan Si, si No, no Que hostia No me dejas a mí Y me cago en Dios Y aquí hijos de puta Es que hay demasiado bicho Cuidado con ataque orbital Da igual Si ya he tomado tierra Esa mierda ¿Cómo tiras un ataque orbital Aquí al lado? Que zumba Imagínate que nos jodían El ataque orbital El vehículo Estaría guapo Ya sea la hostia Que hijo puta Eh, tres estrellas Bueno, era a nivel fácil Era a nivel No Ah Era a nivel Mira ahí A Jorge Que has tenido el 4 Y creo que me queda un punto de experiencia Sube el 6 Que te haya convertido en el grupo Y yo tranquilo Y yo Hace una mañana Entraré en la página De Plexis A ver si tenéis algo De vivo Yo es que ahora no se Ahora mismo Pero te puedo preguntar Esta vez solo ha sido Jorge el que ha hecho juego amigo y ha sido solo 560 Vamos mejorando Porque esta era más fácil Es por eso Cuando se complican las cosas, cuando se dan los fallos Orden personal Completada Bajas cuerpo, cuerpo 4 Orden personal completada Hostia, nos han dado una recompensa buena No me gusta ese casco Que los cascos no den nada Y tengas que gastar medallas para desbloquearlos Me jodan muchísimo Bueno, pero son visuales Muy bien Por fin Ahora ya me cojo una escopeta Me parece que la escopeta me gusta Bueno Bueno, yo creo que tengo un potenciador Ya tengo la quinta Venga Venga Ya me falta poco ¿Qué tal la granada fragmentadora, Carlos? No vale para nada ¿No? La granada fragmentadora es para matar a los bichos chiquitajos Entonces no hay aquí el tío Entonces En el frente de equipamiento, el de francotirador este, está solo Acabla haciendo el objeto Esto lo haría Bueno, la La escopeta inicial hace más daño Y lo que es una pasada es la pistola de la Redentor Granadas estoy esperando a ver si dan más La granada estándar hace más daño Pero tiene uno menos de radio Que no sé La verdad Significará eso Opina lo mismo que Sergio Me gusta la armadura esta ligera A mí sí La movilidad A mí me gusta más la media Porque me permite llevar dos granadas más Hay granadas por el Papa Bueno Como esto lo vendo A pierdo tanto de velocidad Y gano bastante en armadura Ah, bueno Y cuando me agacho Tengo menos retroceso Vale Y ahora para equiparme Tengo que ir a la armería Sí Las que no me gustan son las pesadas También están las tácticas Como la que tenías de inicio Que no te da Ninguna pasiva Pero te da la protección De una pesada Y la velocidad de una media ¿Cómo? Las iniciales Todas Lo único que tienen Es que tienen 150 de armadura Que es lo que tiene la armadura pesada Pero la velocidad Y la regeneración De ataque es la media Sí, sí A eso lo he estado viendo Y sí Más o menos Vale Ya tengo casco Y arsenal Ahora tengo que ir a arsenal La principal Quiero probarla ¿Qué potenciadores tenéis? Uno No me acuerdo ¿Cuál era? Uno que parece Una pieza del coco crash Amarillo Amarillo era De color amarillo Ya bueno Todos los potenciadores Son de color amarillo Ah, yo que sé Pensé que La verdad es que La estratagema Esta del antitanque Para los bichos No me valía mucho El bombardeo orbital De 380 metros Pone Se recomienda Comunicarse Con los compañeros de equipo Debe ser el que quiero pillar Yo he cogido el rifle Sin retroceso Que es como el antitanque Pero con más de un disparo Aquí ponía Cuenta con una mochila de apoyo Necesaria para recargar Pero claro Creía que tenía más usos Pero es solo uno Entonces Si alguien llega a mochila Lo puede recargar Pero bueno El que ha funcionado Bastante bien de momento Es el rifle antiequipamiento A ver cuando lo puedo coger Hostia Campo de minas antipersonas Si Eso es lo que estaba tirando El otro día Todo el rato Dios mío No sé si ponerme El campo de minas antipersonas El cañón automático También necesita La mochila de apoyo El problema De este tema No Me pillo el centinela Tío Me pillo el centinela Yo estoy esperando Para coger El centinela Si no tienes ninguno Pilla uno Si no me pillo Yo estoy esperando Para coger No sé si Iba a coger El de Garlin Yo estoy Chicos Pero no sé si esperar Un poco Para coger ya el de Automático Bueno Está nivel 3 Ya estoy también Mirar vuestras Ordenes personales ¿Cuáles son las ordenes? Orden suprema Le das al escape Sí Yo tenía una que acabo de hacer Sí Mata 15 devastadores ¿Qué son los devastadores? No tengo ni idea Yo tengo la misma Tengo ni idea Aquí sí que me vendría bien Lo de Lo típico que te ponen Siempre del Del bestiario Bueno Bueno pues dale Cuando queráis Ya activaste Era casulaje El capos Entiendo que estamos Haciendo lo del termicida ¿Verdad? Sí Órbita sincronizada Hostia ¿Y cuándo había que seleccionar? Hay que Hay que destruir los agujeros Vamos para aquí Vamos hacia arriba Aquí es cuando seleccionas Trata gemas de la misión La ofensiva Me voy a coger esta y esta Y me cojo la defensiva Sin duda Vale Es lo que imaginabas Yo esa es la que tenía antes Así que yo cojo El potenciador Afecta a todo el equipo Espérate ¿Por qué el equipo Me pone el que no es? Ahí no, no Sí, está bien Está bien Vale Vale ¿Qué potenciador dices? Ey Me cago un día Me ha salido ¿Qué pasó? Pues que no ha encontrado Muy bien Si ves en este ataque gemas Debajo de los ataques orbitales A la derecha Tenemos un osagonito Que tú tienes vacío Jorge Sí Esos son unos tubos negros Que están en la lista Que son los potenciadores Que afectan a todo el equipo Entonces Sergio ha cogido uno Que creo Si no recuerdo mal Que nos Que hace que cuando nos Despleguemos Estemos al máximo De cargadores y demás Porque el máximo Son siete Y normalmente sales con cinco Y yo Me he puesto uno Que nos hace más resistentes A las A las lesiones Pero Jorge todavía no tiene eso Supongo No Y el primero que tendrá Será el de Yo me puse ese Porque es el que tengo No tengo más Claro Por eso El primero que tendrá Es ese Yo lo sigo comprando Ya me he desbloqueado La siguiente página La quinta Hace unos días Recibimos la nota La orden suprema Es de servidor ¿Eh? Ya, ya Es de todo Servidor Claro Que ayer Que ayer se hizo Mientras estábamos jugando Por eso nos llevaron Científico medallas Y me metí esta mañana En unas Se me ha olvidado subir Para la siguiente Subo el nivel En unas más gordas Que salen Unos escarabajos Que son los escarabajos gordos De los Starship Troopers Que no daba A perforar Su armadura ¿Eh? Hay que cerrar Nueve agujeros De los mierdas Estos Nueve Joder Hostia Empezamos bien Recargando Ya se está muerto Ah Hostia Joder Me cago en Dios Hostia ¿Y cómo los cerramos? Pregunto Con granada Granadas Qué putada Tío Me cambia Joder Ey Qué hostias Cómo me caigo aquí Le he dado Que me cambie de arma Y me he cambiado Dos veces Joder Y no voy a poner La que tenía Sin munición Me han eliminado Me cago en la puta Matado por ácido Estás chunga Sí Pues estaba A misma dificultad Que antes Chácanos ahí Sergio Ah Que habían muerto Los dos Sí Reforzando Solicitud aprobada Se han lanzado Los refuerzos Sí La cuestión es Busque agujeros Y ciérralos Joder Los agujeros Son de donde salen Los bichos No tienen más complicación Sí No lo pongo en duda Pero ya están Aquí estos hijos de puta Ah Voy a tirar un ataque orbital Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Uff Qué cabrón Acabas de lanzar un ataque aéreo Claro Hay un montón de bichos Los aprovecho Joder El agujero exactamente Métale la granada Justo en el agujero Uno menos Otro menos Bueno hostio Ya tirarás la granada Mierda No 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 Qué cabrón es tío Ahora sí A ese le tiraste La granada Sí no Sí sí Ya está Pues aquí debe estar En esta zona debe estar Ya nos hemos cargado Ya me han cerrado cuatro Pone que la zona asegurada Voy a pillar reabastecimiento Escopeta con cañón basculante Sí Has cogido abastecimiento Sí sí Está para caer ahí Al lado de Tuyo Sí porque Gastamos muchas balas Genial Sí no no Hace falta Esta no me la coge ¿No? Será donde está la zona roja ¿No? Seguro Todo todo de pinta vamos Uy ahí vienen más Es de Carlos Tienes ahí la Muni Carlos Por detrás La Muni está detrás Ahí está Ahí está Ahí está el problema Tío Márase usted señora Hijos de puta Tío Uff Pues creo que ahí hay uno Yo estoy viendo uno Desde aquí Coño Un agujero Sí ya lo estamos viendo Allí No ves Que hay varios Agujeros de gusano Lo que pasa Que hay que ver Dónde están estos cabrones Es para Yo ya me voy preparando Voy a lanzar un ataque aéreo Yo ya voy preparado Ya os lo lanzo ahora mismo Voy a probar una cosa Si lanzas el ataque aéreo Al chisme Funcionará No creo Ahí No, no funcionará Pero Lo que venga por ahí Sí funciona Sí Sí, sí, sí Funcionó De puta madre Pensé que no Igual no Vamos a intentar cerrar Ese cacharro Porque si no Estoy de camino A cerrarlos Uno menos Debo defender Debo defender la prosperidad Ah, ahí me han puesto las minas Chicos Sí, yo Yo ahora pongo un centinela Tormenta de meteoritos acercándose Hay que acercarse A las esquinas de una montaña Para que no te den En teoría Donde va a caer el meteorito Sale en el suelo Se ilumina a blanco Anda, que podéis recargarme vosotros Con mi mochila ¿Cuántos centinelas se tiene? Uno cada uno Pero ¿Dónde está...? Hostia, cualquiera pasa por aquí ahora Hay un lanzallamas por aquí Solo hay un centinela Entiendo Sí, pero ¿Dónde coño hay más agujeros? Porque aquí Aún quedaban, ¿no? Allí, allí Sí, mira Bueno, hay que salir de aquí, pues Hay que ir hacia allí Mira Sí, sí, sí Ya vi, ya vi Al rojo Bueno, lo mismo que antes Ya preparo el ataque Sí, yo pensaba que era solo con granadas Pero si también va con el ataque orbital Demasiado fácil Sí, sí Me acaban de dar ahí malamente Pero Hostia, que coño Ahí está Mierda, tío No, el ataque orbital tiene que ser en el En el punto donde están ellos Si no, nada No, pero lo que pasa es que me Me tira O sea Si tienes un ataque orbital preparado Aquí abajo Aquí abajo Si tienes un ataque orbital preparado Y tropiezas por lo que sea Ya, se pierde No se pierde Lo lanza donde estás tú, creo Vale Cuidado con las cosas esas Ay, mierda Tenéis que curaros cuando es así Si no Joder Putos ácidos, tío Un abastecimiento No me jodas, error de conexión Bueno El de siempre de los miércoles a las 12 Me cago en su puta madre, tío Ya te digo, tío Es que no falla, tío Y capaz nos dejó la misma media No, la misma está perdida A tomar por culo Estaba acabada Estaba dándole la granada Al último chisme Bueno, muy bueno Cabrón Ah, pero esto está preparado para funcionar offline A ver, esto de Steam No No Bueno, tú sigues aquí, pero ¿Qué haces? Sin red no va ¿Sabes? Ah, no No se puede establecer Sin red Sigues aquí, pero no sirve de nada Pues nada Venga, salir y volver a entrar Increíble Puto Steam Test